Enrique y Sorinato, hay peligro el corazón Uno saliendo de casa, no debe darse Y me entanque de mi amor sustento Y yo como un animal, sin poderme controlar Con una copa de pino, te relajas un poquito Y empiezas a bailar, a bailar Pero como se me hizo, nos olvidamos de todo Porque soy el que te gusta y el que te... Al que... Al que miras a... Amor no apagues nada Los dulces que quiero disfrutar Besar con la nuestra que es un final de mi vida Porque si eso todo pasó lo mejor o la cita La terna, con piel y con clase Y arriba las mujeres y con palocianas Apaga tu celula y empiezas a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Técnica, a bailar, a bailar, a bailar Es que tus padres se nos hicieran Un serún con mucho amor Lo que la Dios que necesita Que cuidan todos anécdonos en silencio Por el medio de nuestro amor Sos con amor prohibido que nadie va a interrumpir Con paz y amor, como si fuera nuestra última vez Bueno, que bonito estarmos ocupados de estar aquí con ustedes ¡Como te lo hacen de Norteña! ¡Así es! ¡Así es!